Hola, soy Nathalie y es tiempo de impuestos aquí en el Chubbies Auto Center. No vaya a otro vendedor de carros y compre un carro viejo con millas altas. Venga a Chubbies donde los carros son el último modelo sin millas bajas. No tiene crédito, mal crédito, reposiciones, bancarrota, no hay problema. Damos especial financiamiento para personal militar y más. Un depósito de solamente $500 con crédito aprobado. Venga hoy y maneja hoy. Y como dice el Chubbies, if you're walking, we should be talking. Chubbies.